Lo que determina el momento en que podamos terminar con este incendio es las condiciones meteorológicas que se tienen consideradas en el área. Inclusive por parte de la Fuerza Aérea tenemos un avión que está en alerta, que genera… es un proyecto que se está desarrollando en Baja California para generar lluvias, aprovechando la nubosidad que puede existir. Lo tenemos ahorita en alerta para que si se presentan las condiciones atmosféricas, poderlo trasladar a esa área y que empiece a bombardear las nubes que se encuentren para poder generar lluvia. Este proyecto ya se ha aprobado y nos ha dado resultado y ahorita lo tenemos en stand-by. La situación es que debe de tener 80 por ciento aproximadamente de humedad del ambiente para poder generar eso, no se han dado las condiciones. Ha habido vientos que favorecen también el incendio. Entonces, no se puede terminar días para controlar, todo es de acuerdo a cómo se vayan presentando las condiciones meteorológicas en el área.